Nos introducimos en la noche madrileña para venir a la inauguración de un restaurante coctelería bar. Hoy desde Sabor Madrid, Gran Vía 1, el primer half más de Madrid. ¿Me acompañas? Este es un restaurante que se ha montado con una idea muy clara, crear un concepto multiespacio donde se reúnen tres ambientes completamente diferentes. Una zona en planta calle, más distendida, un poco más para la gente que pasa y quiere tomar algo, una tapa, un aperitivo, una ración. El concepto Open Bar. Sí, exactamente. Es un concepto donde tengas una multitud de posibilidades dentro de lo que es la carta, dentro de lo que es la oferta, a precios muy asequibles y donde puedes encontrar unos pinchos, puedes encontrar unas carnes al carbón, unas postas, unas pizzas, un concepto muy cosmopolita donde puedas comer dentro de un marco muy agradable y sin hacer mucho daño al bolsillo. ¡Suscríbete al canal!